¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo mis mis hijos. Sogrita, usted no tuvo televisión. ¿A los cuántos años tuvo su primer hijo? Tuve a los... Yo cogí el rabo de la cuchara y me metí así. El rato que viene el dolor. ¡Uy! El día de hoy, babies, me encuentro aquí acompañada de mi querida suegra, que me va a contar su experiencia como madre. A mí, que yo soy primeriza. Saludes, Sogrita. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sogrita, cuénteme. A ver, ¿cuántos hijos tiene? Yo tengo mis seis hijos, pero tengo una familia. Total son... Eran siete, pero unita se... Son seis. Son seis que tengo vivos. Sogrita, usted no tuvo televisión. Yo no tuve televisión en ese... Entonces no tenía yo televisión. Hace unos veinte años nomás, creo, veinte va a ser. Que por ahí recién vieron comprando una pequeñita. Eso también se dañó. Y como que donde yo vivo no coge la antena. No coge la antena. Y no se puede ver tampoco la televisión. Con razón, pues, con razón. Por eso he tenido nomás, no he tenido, ¿qué haces tú? Y por eso, tuvo, tuvo, tuvo. Por eso tenía, tenía nomás. Ya casi el medio equipo de fútbol. Casi medio. El medio mismo es ya. Ya, listo. Este, a ver, ¿a los cuántos años tuvo su primera hija? Yo tuve a mi primera hija, tuve a los dieciséis años. Yo ya tuve a mi primera hija. ¿Dieciséis años? Porque yo me casé de quince. Y al año yo ya tuve a mi primera hija. Ay, ya. Bueno, aunque con decirle, mi mami tuvo su primera hija. Tuvo a los catorce. O igual mismo, dieciséis. Y yo creo que tuvo mi mamá también. Ajá. Así, entonces nosotros somos cuatro hermanos. Somos cuatro. Tenemos igualmente, si no hubiéramos sido, seis. Ya, entonces tuvo a su primera hija. Ella está allá en otro país, en Estados Unidos. Está ella y vive. ¿Cómo se llama? Norma. Ah, ya ella llega. Norma se llama. Ella es la mayor. Ella es la primera. Y de ahí así, ¿quién sigue? Y de ahí sigue mi otro hijo. Norma. Que es Hermel. Ah, ya, Hermel. Que yo sabía tener cada dos años. ¿Cada dos años? Cada dos años yo ya tenía el segundo hijo. O sea. Cada dos años, al tercer hijo así, pasando los dos años. Norma tuvo sus dos años y ya tuvo su hijo. Y yo ya tuve a mi hija ya. A ver, entonces Norma es su primera hija, es la mayor. Y después de dos años tuvo a su segundo hijo, Hermel. Sí, Hermel. Y después, ¿quién sigue? Después de dos años, ¿tuvo a quién? Después tuve a mi otra hija. Es Graciela. Ella es la tercera. Ella es la tercera. ¿Y la cuarta? El cuarto es varón, que se llama Noé. Está igual allá en otro país, no está aquí. El quinto. Y ahí el quinto sigue, se llama Eliseo. Ya. También está en el otro país, no está aquí. ¿Y el último es? El último es el Rommel. Pero el último era una mujercita. O sea, después del Rommel. Después del Rommel tuve una mujercita. Eso era el que di a luz. Ay. Era de tener, hoy por hoy, era de tener 17 años. Ay, ya. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Mariusi. Ay, ya, Mariusi. O sea, ella iba a ser la última. Ella iba a ser la pucha. ¿Y por qué? Le dio una... ¿Qué? ...itis. Y no tenía muchos recursos. Llevamos al hospital. Ya estábamos trasladando a los Eugenios Pepo a Quito. Ajá. Porque no había mucho medicamento, no sé, no andar. En transcurso de... Oye, para mañana éramos de trasladar ya para Quito. Y a esa noche... Iba a cumplir los dos añitos nomás. Ay, todavía chiquita. Era tiernita. Pero ella hablaba bien. Antes del año empezó a andar, a hablar. O sea, ¿ya nació con ese? No, ajustando un año le dio. Que se hinchaba. Pero, o sea, ¿no sabían por qué razón se le dio ese? No sabíamos, no sabíamos. ¿Solamente? Le hinchaba, se hinchaba nomás los manitos. Todo el cuerpo, así, a veces, a veces las manitos, así. Y ahí la llevé a un pediatra, pero dijo que tenía mal. Y luego le tapó la orinita, ya no sabía orinar. Y entonces ya, pues ya... ¿Hacía tan corta edad? De un añito y ya se... Ya me pasé sola en el hospital, así me pasaba yo. Pero yo creo que ya está mejor, en un lugar mejor. Entonces, yo creo que por ese lado a veces mejor decir... O sea, nosotros como madre no ver sufrir a nuestros hijos. Porque eso es lo que más nos duele a nosotros como madre. Ver a nuestros hijos llorar o sufrir. Y bueno, gracias a Dios, mi hijo está sanito, está bien. ¿Y de sus seis hijos era complicado o... Ah, si fuese normal, natural, en casa, ¿cómo fue? Todos mis hijos eran en casa nomás. Como yo tenía 15 años nomás, no sabía. Como por aquí hay unas señoras que saben de eso. Me iba allá y así me topaban en la barriga, me topaban, decían, si está bien. Nada más. Ya di a luz a mi primera hija, ya di a luz normal, di a luz en la casa. ¿Y no le hizo complicado? ¿No sintió dolores, contracciones, nada de eso? Nada, ni antojos, nada, nada. No tenía nada. ¿En su primera hija nada? Nada, nada. Ni sabía que estaba... Ya cuando se movió en la barriga, ahí yo le sentí, pues, que estaba embarazada. No sabía cuántos meses estaba, nada no sabía yo. Solo andaba trabajando, trabajando y no sabía nada. Cuando ya cogió el dolor de p***, había sabido doler con toda la cintura hasta atrás. Así duele con todo. Y ahí dijo mi mamá, mi suegra dijo, ya ha de ser hora de dar la luz. Y ahí ya me tuvieron ahí, pues, ahí llevando remedios caseros, así paseando la candelita que se pasea. Claro. Y así, ya nació nomás ya. Uy, o sea, ya lo tuvo. Y era una mujercita, era un bien pequeñito, una chiquitita, chiquitita, bonita. O sea, no sabía ni cuántos meses tenía. No sabía nada. No sabía ni... No sabía nada. Ya cuando estaba grande, ya paría de unos tres o cuatro meses ahí, sentí que movió. Pero su barriga no estaba grande. Era gorda, yo era gorda, no sabía. Nadie no dio cuenta porque yo era gorda, gorda era. Ay, ya, con la sección ahí se dio cuenta que... Ni usted mismo. Ni yo mismo. Ya después, ya solamente sintió que algo se movía, entonces dijo que... Sí, ahí dije, a veces, más antes no decíamos también, si no sabían decir encinta. Toda la gente decía, esa señora ya está encinta. O esa tal chica ya está encinta. Y su segundo hijo no le fue complicado. No, él ya, a los dos años, como al añito que tuvo mi primera hija, yo le separé de él. ¿Ya? Y entonces ya, pues, hace más luego, ya había un mes o dos meses. Ya estaba ya. Justo a los dos años de mi hijo ya, ya di a luz al segundo hijo. Ya, pero... Que no me dolió nada, nada. ¿De una? De una. Estaba yo, pues, cargando un saco de papas. Estaba llegando como yo vivía arriba. ¿Están de verdad? Sí. Yo venía buscando la vida, buscando el saco de papas. Ya. Y entonces estaba viniendo cargado, cargado por arriba el saco de papas. Y me caigo. Yo me quedo sentadita y se va como que fuera la orina. Se fue nomás en el camino. O sea, nació fuera en el camino. No, no, se fue así. Y me quedé y dije, bueno, levanté de nuevo y me fui con el saco de papas de adentro a la casa. Y cuando ya ahí, no me dolió nada. Y bueno, era tarde, ya nos restó a las cinco de la tarde. Y mi esposo no estaba ahí. Se fue de mi mamá. Yo estaba solita y cuando tarde dice que baje a merender con mi mamá, no vivía abajo, abajo. Pues ahí bajé y ahí no quiso venir. Estaba tomando, estaban merendando porque en esa tarde habían hecho un horno de hacer pan. Ya, ajá. Habían hecho y estaban festejando eso. Ah, ya. Se quedaron y yo me fui a la casa a dormir. Mientras había sido, yo que despierto, ha sido a las tres de la mañana prendiendo un radio. Antes no había celular, no había nada. Claro, solo radio. Solo radio, un pequeñito. Le prendía y había sido tres de la mañana. Yo levanté como que fuera al baño y cayó nomás el guau en el piso. A las tres de la mañana. Se cayó nomás. No sintió dolor, nada. Nada más. Y cuando mi esposo ya despertó, pues yo le jalé, le jalé, le jalé. Dije que levante que el guau ya nació. Y él chumado, chumado, se fue. Y ahí estaba chillando el bebé en el piso. En la tierra estaba chillando. Dios mío, sí. Y cuando ya luego mi mamá llegó, ahí le cogió, le envolvió, le hizo bañar. Y a mí me puso en la cama, nada más. Y así pasó ya. Y así pasó el segundo. Uy, esto es rápido así. Y el tercero. Y el tercero, que era mi gracia. Que es con esta niña que está ahí. Ellos se me hizo sufrir. Ay, Graciela, ¿cuándo nace sufrir? Hasta ahora se sufrir. Así decían los mayores de más antes. Guaua que nace haciendo sufrir, ellos mismos viven sufriendo toda la vida. Mientras el hijo no nace haciendo sufrir, ese hijo vive feliz. Entonces con ella sí tuvo complicaciones al momento de... Sí, faltó un mes. Un mes faltó de la luz. Y así mismo tenía antojo. Tenía antojo. Con ella sí tuvo antojo, con nosotros no. Con los dos primeros no. No, con ella tuve antojo. No me acuerdo qué era antojo, pero como que de pan, como que de algo. Y no tenía, pues no sé, no sabía tener, no sé, no comía. Claro, ¿por qué? Y ya me, ya me fui en los... Ay, ya me conía, estuvo. Y ahí llegó mi suegra, dijo que va a buscar a una señora a ver que está. En ese entonces, faltando 15 días, me llevó al hospital mi esposa. Me llevó, me revisó la doctora y me dijo que esto falta enterir, que no está de dar a los tres. Ay. No como ahora, enseguida. Claro. No, ahí no, me mandó, dijo vaya a trabajar señora, vaya a trabajar, vaya a caminar duro porque ni siquiera empieza a dilatar. Ay. Me mandó mejores hablando. Sí, uy no. Y ya yo, ya vine a la casa, así pasé en la casa tomando agüitas de la casa del campo tomando. O sea, todavía no era el momento. No, tenía que esperar los dolores. Ay, Dios. Eso era solo por los antojos, así. Ya justo, justito un mes ahí nació. No, 10 de la mañana nació ya de día. Con ella se era complicado. Complicado. Y ahí el cuarto. Y el cuarto, el que es mi otro hijo de liceo. No, él tampoco. Un poco, no me supo. ¿Rápido de una? No, un poco. Me dolió, sí me dolió, pero no mucho. Ay, ya. Igual ya de día. ¿Cómo, como, como dice el dolor de normal? Normal, así. Normal, así, ah. Y ahí el quinto. Y el quinto igual, el, no es igual, como era varón mismo, los varones siempre buscan la forma de sobresalir rápido. Salir rápido, ya. Entonces, igual así dolió, yo dolió por cien un día, nació rápido bien. Ah, ya. ¿Y el último o el último? El último que era, que es el rum, él también, él también casi no me dolió mucho, sino que como era sola, como vivía sola con mis guaguas pequeños, no tenía quien me vea. Y sabía estar así solita, aquí con hijos pequeños nomás. Le fui a avisar a mi mamá, dijo, mamá, yo también, ¿qué voy a hacer? Estás solita, y ahora, ¿qué hacemos? Te llevo al hospital. Y mi mamá me llevó al hospital, buscando un carro de los vecinos. Me llevó, pero igual no llegué al hospital. Entré de la puerta grande para ir a la sala. Ya nació también. O sea, ni bien se acomodó en la cama, nada, de una ya nació. Solo de la puerta grande me hizo pasar todavía. Y ahí el pack de una cayó. Ah, ya cayó, ya nació, ya los doctores se volvieron locos, ahí lo cogieron. Y ya solo la puta me... Le sacaron. Le sacaron nada más, ya que... Ah, ya. Y era varón, pues, y ya no. Ah, y entonces, solamente fue una, una, una sola. Todo eso me hizo sufrir. ¿Qué opina que ahora, hoy en día, o sea, no sé, digo no, porque ahora ya no se escucha que muchos dan natural, sino que ahora es pura. Ahora, ¿será que no avanza en la puja? ¿Será que no come? ¿Qué será? Sí, o sea, porque yo le digo por mi... O sea, yo estaba... Usted mismo estas dos me sabe de que yo estaba con ganas de dar natural. Porque yo tampoco... Yo tenía miedo a que me cortaran, o sea, a reírse. Pero como mi bebé no estaba encajado, no estaba en su posición, o sea, solamente faltaba encajarse, nada más. Entonces, de ahí sí hubiera dado natural, pero cuando mi bebé estaba bien grande, entonces me dijo que no. Y que tenía que ser sanitaria. Entonces, por esa razón, fue que a mí me tocó dar por sanitaria. Yo ya... Hasta incluso me fui a la clínica a hacer que me hagan sentir los dolores, porque ni eso sentía. Ya estaba tratando de dilatar y todo, pero no, nada, no se pudo. Así que me tocó ir a quirófano. Ahora muchos ya programan, ya en cambio, ya programan ya para tal fecha, ya hacer unas... Sacarlo por... Sí. Porque ahorita ya no se escucha mucho. Naturales, ya. Como quien dice, todas las madres de antes han sido naturales. Y ahorita, hoy en día, todo es como que... Sí, así es ahora bien. No sé. Más antes habían, pues, la... Ajá. Así, cuando dolía, así por acá, o la pierna, así, arrenda, así, se iban de las... Ellos acomodaban. Acomodaban. Ellos acomodaban, así, pregando, acomodaban. Ajá. Nos manteaban, se llamaba... Mantiar, se llamaba... Sí, sí, sí. Cogiéndose la cobija a un lado. Se pone a un lado. El otro del otro lado para acá. Así como aquí. Y ya el bebé se ponía en posición para nacer ya. Ajá. Ah, se ponía en posición para nacer. O sea, a mí no se me ocurrió eso hacerlo, pero ya. Porque sí, también me dijeron que... Pero es que ya no hay piernas tampoco, creo. Creo que sí. No sé. Aquí en Ambato sí hay una señora, por ejemplo, sí había. Sino que, como dijo, sí voy a poder dar algo normal. Yo también... Claro, ajá. Y como no le dolía nada. Exacto. Cuando dolía, uno decía, ah, me duele, no me dejes andar. Claro. Solo a este lado está pesado. Y entonces ahí nos llevaban los familiares a donde una parte decían, va, que vamos allá, que debiendo, que está pasando. Claro, ajá. Y yo decía, solo a un lado está el bebé, por eso está así. Sí. Y ellos fregaban, manteaban, ponían unas pomaditas que se llamaban belladonas, decían ese tiempo. Ajá. Unas pomaditas. Y fregaban, fregaban, así en los rincones de la pierna, así por aquí, así fregaban. Y ya pasaba el dolor ya. Y se pasaba ya. A mí, cuando me dijo que mi bebé ya, o sea, todavía no estaba en posición, que estaba... Entonces me dijo que no se vaya a ir donde ninguna parte a mí. No sé por qué me decía así. Bueno, yo no sé. Pero de ahí, yo en cambio mi mami me dijo que sí, que vamos a hacer eso para que tu bebé se acomode y toda esa función. Pero como, ajá, pero como, yo así como dice, yo llevé mi... Yo no sentía dolores, nada. Yo estaba normal con mi... O sea, por esa razón. También creo que por una parte yo pensé que sí iba a poder como que dar natural y que mi bebé ya se iba a poner en posición a última hora, pero... Pero nada que ver. Pero nada que ver. Nada que ver. Y como estaba grandote, entonces no se pudo ni cómo tampoco. Entonces de una me dijo... Ya, así fue. Entonces ya, todo fue súper natural. Todo natural. Bueno, yo ya como le dije, mi hijo fue por su sangre y ya, pues qué más puedo decir. Y qué le puedo decir para las... Bueno, para las chicas que ahora... Ajá, qué puede decir. Ok, están por embarazo. Tienen que acomodarse, tienen que ver y comer bien mucho. Más chicas, un arroz cebado, un morrocho. Y entonces eso tienen que comer para que sea duro. Y también tienen que saltar con los pies igualitos. No tienen que saltar solo con un pie. Tienen que saltar con los pies igualitos. Tienen que saltar para que se acomode. Para que se acomode, decimos así. Y así no... De saltar si no he saltado porque tenía miedo de saltar. No, de saltar con los dos pies, saben decir, igualitos. Y entonces así pues tienen que ya alimentarse bien. A ver si ojalá Diosito le salte natural. Para que tengan fuerzas. Yo igual yo no avanzaba ya, desmayaba, no avanzaba. Saben que yo cogía el rabo de la cuchara y me metí así. El rato que viene el dolor. Uy, el guavo lejos arriba ya. Uy, el guavo lejos arriba ya. Así abajo ya se dio. El guavo ya chillaba el piso ya. Ya chillaba el piso ya. Sí, así, así, así. Y empezó a ver. No sabía estar yo esperando. Y venía el dolor con fuerza. Ese ratito sabía estar yo. Ay, ya. Y así enseñé desde mi primera hija así a meterse a la cuchara. Y así mismo después que cae el bebé. Después que ya cae el bebé. Sabes, venís pues la piso. Dicen, vienes. Igual venía otro dolor después. Otro. Yo brevemente otra vez el rabo de la cuchara. Otra vez ya sabía, está libre ya. Uy, no, porque hoy en día ahorita, o sea, para dar hasta la cuchara. Yo creo que, este, no se dice que a veces para dilatar se demoran como 24 horas así para dilatar. Llegar hasta las 10 dilataciones. Sí. Uy, eso yo digo, no sé cómo aguantarán esos dolores. Porque a mí cuando me hicieron sentir el dolor ese que yo no sentí dolor. Sí es horrible. Así que si ya les dice el doctor que es. Háganle caso porque yo quise dar la cuchara natural y me fui a hacer que intenten para yo dar la cuchara natural y que me hagan sentir los dolores que no sentían. Entonces, así que ya saben. Si el doctor le dice que es normal, bien por usted. Y si es, háganle caso. Así que, bueno, eso es lo único que yo puedo decirles porque el biofueces. ¿Usted cree que es mejor dar? Bueno, usted dice que no ha dado ninguno. Ni ha de saber cómo, qué se debe de sentir cuando uno no desentiende. Yo le voy a contar ya un poquito de lo que yo sé. Entonces, cuando ya me dijeron que no podía dilatar más, me dijeron que ya no tenía una. Yo estaba por dentro asustadísima porque nunca, 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 desde que estaba muy chiquitita no he entrado a hospitales ni a nada. Ni a que me pongan una inyección, nada, nada, nada. Entonces, yo gracias a Dios estaba súper bien. Hasta que me tocó entrar al quirófano porque mi bebé no estaba encajado bien. Entonces, me tocó ir al quirófano. Entonces, esa fue la primera vez como quien dice, pisé una clínica, nada más. De ahí cuando me ingresaron, ya me pusieron ya acá atrás. Te ponen una inyección que te hace todito el cuerpo y de ahí tú ya no sientes de nada. Estás todo así, cabizbaja, ya, ya, sí, estás todo así. De ahí ya te acuestan, ya te acomodan y ya no sientes de nada, 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 nada. Cuando de la nada yo ya escucho nomás a mi bebé llorar. Ay, ya le escuché llorar. Ahí, nada más. De ahí no sentí nada de dolor. Yo, o sea, yo le digo, no, no sentí. Me hacían asustar diciéndome que sí, si es doloroso, si sientes el dolor, que sí sientes cuando te están cogiendo los puntos y todas esas cuestiones. Me hicieron asustar muchísimo. Pero al rato de la hora que a mí me tocó ya tener a mi hijo, no sentí nada de lo que me dijeron. Así que le doy gracias a Dios de que todo salió bien y aquí estamos. Así que bueno, ya me contó cómo fue su, su, todo fue normal. Todo, todo fue normal. Bueno, qué bueno por usted, ¿no? Y también por las mamitas de antes que sí pudieron dar eso. O natural. Sí, pero las mamitas más antes de mí tenían 12, 15 hijos también. Uy, sí. Eso sí, yo digo, no tuvieron televisión para nada. Para nada. Ya, entonces, bueno, ya. O sea, sí, en sí es como que sí he escuchado que tiene. Por ejemplo, mi abuelita. Mi abuelita tiene casi como 10. Sí, 10. Uy, no, Dios mío. No, sí, no han tenido nada más que hacer en la casa. Bueno, espero que les haya gustado este videíto que le hicimos para ustedes con mucho cariño. Y bueno, así que ahorita les pido hacer. Chao, chao, cuídense mucho. Así que sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Chao.